¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? En el episodio de Armado Hasta los Dientes de hoy os voy a traer una katana. Una katana... poco maligna. Tenemos que venir a Carrera Blanca a la posada y hablar con Ulda. Nos va a contar algunos rumores. Tenemos que conseguir que nos diga el rumor sobre los hijos del Harl. Parece que hay unos problemas con sus hijos y nos tiene que contar algo de eso para que empiece la misión. Esta misión empieza a nivel 20. Tenéis que tener nivel 20 para poder hacerla. Los compañeros en Jorvesker, por lo que he oído estar recordando los niños. Necesito lo de los hijos del Harl. Ah, aquí está. Dicen que uno se está volviendo malvado y que los otros tienen muy mal aspecto. Es mejor guardar las distancias. Perfecto, ya empezamos la misión. Y vamos directos a hablar con él. Para empezar. Ah, aquí está el Harl. El Harl. Es lo que necesitas. Vamos a ver, preguntarle por sus hijos. Ah, aquí. Sí, con mi hijo pequeño. Es un muchacho siniestro. No sé qué hacer con él. Siempre fue un chico tranquilo. Pero últimamente, algo ha cambiado. Se ha vuelto melancólico. Violento. No quiere hablarme de ello. Pero no sé por qué está molesto conmigo. Si pudieras hablar con él, sacarle la verdad, te estaría inmensamente agradecido. Ah, y estos padres de hoy en día. Vamos a hablar con el hijo. Aquí lo están. Más trotamundos con ganas de lamerle las botas a mi padre. Buen trabajo. Tu padre me dijo que hablar contigo. ¿Así que ese cerdo asqueroso te mandó a molestarme? Dios. Un día de estos le arrancaré la cara para que me deje en paz. Vale, sí que tienes un problema. Mi padre no sabe nada de mí. Pero yo sí sé cosas de él. Y de la guerra. Más de lo que cree. ¿Qué clase de cosas? Sé que todavía adora a Talos. Que odia a los Thalmor casi tanto como a los Capas de la Tormenta. Que le preocupa que lo echen de carrera blanca. Que él. Que yo no. Que yo no tengo la misma madre que mi hermano y mi hermana. Eres un bastardo. ¿Cómo sabes esas cosas? Este castillo es muy antiguo. Tiene muchos sitios en los que nadie ha estado en mucho tiempo. Sitios desde los que puedes oír cosas. Ver cosas. Y la dama de los susurros. ¿Quién es la dama de los susurros? No quiere decirme su nombre. He cogido mucha práctica en escuchar por el ojo de la cerradura. En la puerta del sota no puedo oír como me habla. Pensé que me había pillado. Pero empezó a contarme aún más secretos. Aunque no puedo abrir la puerta. ¿Y dónde está esa puerta? En el sótano. Confía en mí. La vas a ver. Estoy seguro de que ella también hablará contigo. Si hablará con todo el mundo no sería tan secreto. Vale. Vamos al sótano. ¿Era por aquí o por abajo? Vale. Y a ver que nos cuenta nadie. Requiere llave. Escuchar tras la puerta. Por fin. He estado esperando a alguien más apto para hacer que mi voluntad se cumpla. El vástago es enérgico. Pero le falta capacidad de acción. El vástago es bueno descubriendo los secretos. Pero en el fondo los niños no se pueden corromper tanto como para servir a mis propósitos. De ti, sin embargo, espero más flexibilidad. Los pelos de punta. ¿Quién eres tú? Me perdono por no saber quién soy. Pocos pueden oír ya mis susurros. Soy Mephala. Mephala. Soy la que tira de la red de conexiones entre los mortales. El amor, el odio, la lealtad, la traición. ¿Qué quieres que haga? Primero debes abrir la puerta. Ah. Una parte de mi poder ha quedado encerrada tras ella. Y ni siquiera mis ojos pueden ver más allá de los sellos. Preferiría dejar esto en manos de una persona hábil y ambiciosa como tú. ¿Cómo abro la puerta? La gran pregunta. La gran pregunta. La corte del Jarl tiene motivos para temer el poder que guardo tras esta puerta. Son pocos los que merecen la confianza del Jarl. Y ellos serán su perdición. El vástago oscuro sabe de qué hablo. Deja que él ríe tu camino. Vale, pues tengo que hablar con el niño otra vez. Muy bien. Vamos a ver si nos dice cómo cojones abrir esta puerta. Teóricamente él lo sabe todo. Todo, de todo. Del castillo. ¿A dónde se ha metido el niño tan educado? Aquí. Tú... ¿Conoces a la dama de los susurros, no? Te lo noto. Yo no lo dije. Estaré pálida. Lo sé todo de este castillo. Por algún motivo esa puerta es especial. Solo pueden abrirla dos personas. Valgrup y Farengar. El hechicero de la corte. El cómo consigas que la abran depende de ti. Nadie notará si falta Farengar. Te lo aseguro. O puedes hacerle la pelota a mi padre. ¿De acuerdo? Que los divinos te sonríen. No tengo nada para decirle. No. Parece que no. Vale, pues... Tocará matarle. Vamos a probar algo un poco más sutil. Vamos a probar a robarle. Aquí la está. Llave de la puerta susurrante robada. Vale, ya está. Bueno, hay varias maneras de conseguir la llave. Como veis, se le puede robar. Se le puede matar. Podéis ahorrar con el Hull. Vamos. Vamos a abrir la puerta. Que esta gente se impacienta. Tengo miedo. ¿Eh? No hay nadie. Muy bien. Oh, la katana. Y un librico. Vale. A cualquiera que lea esto, cuidado con esta espada. Tenemos la esperanza de que los únicos que consigan acceder a esta habitación sean el Harold de Carrera Blanca y su hechicero de confianza. Si alguien más lee esto, le ruego que entienda la magnitud de su insensatez. Que se dé la vuelta y que no hable nunca de esta habitación ni de esta espada con nadie. Ha corrompido y pervertido los deseos de grandes hombres y mujeres. Y sin embargo, su poder no tiene igual. Matar mientras tu víctima te sonríe. Solo un Daedra especialmente repugnante podría haber urdido semejante arma malévola y retorcida. Pero parece que todos los que se atreven a blandirla acaban con los ojos enloquecidos de los salvajes que recorren las colinas hablando con los conejos. No es ninguna nimiedad, ni los fuegos más tórridos de la forja del cielo pueden funderla. De hecho, hasta los mismos trozos de carbón parecieron enfriarse al meterla junto a ellos. No podemos destruirla. No podemos permitir que caiga en manos de nuestros enemigos. Así que la mantendremos aquí, oculta en las tinieblas, en lo más profundo de la cuenca del dragón, para que no la encuentre nadie jamás. Hay de aquel que elija tomarla. Y a mí me han puesto los huevos de corbata. Bueno, ¿la cojo o no la cojo? ¡Excelente trabajo! ¿Pero dónde está? Bien. Confío en que sabrás apreciar que la espada no encaja con la descripción de la hoja de ébano, que quizá conozcas. Ha languidecido demasiado tiempo, ajena a las corrientes de alianzas y traiciones. Para restaurar su gloria pasada, primero ha de beber la sangre del engaño. Tu mundo baila maravillosamente al son de las mentiras y los intereses. Mi hoja es una sanguijuela mimada que se alimenta del engaño y nutre a su maestro. Busca a los más próximos a ti. El fraude final de sus erróneas emociones acompañará a mi hoja y cantará tu esplendor. Bueno, por esto he tardado un poquillo en subir el vídeo de hoy. Por lo que me han comentado, la espada al matar a tus aliados, a tu esposa y demás, se vuelve más fuerte. Voy a matar ahora a Lidia, ya maté a mi mujer, me casé con una persona, voy a hacer que me siga. Ya maté a... me casé, maté a mi esposa, no sé, cargó la espada, cargué el juego. Ahora voy a matar a Lidia, ya lo probé antes, tampoco aumenta. No entiendo cómo funciona la espada, no entiendo cómo mejora, siempre me pone exactamente lo mismo. Dios, Lidia, pelea mejor de lo que recordaba. Mira su escudito ahí toda chula. Venga, pégame, vamos. ¿Veis? La espada me cura. Cada vez que golpeo con ella voy a dejar que me pegue un poco. Para curarme, como veis, cada vez que sale ese resplandor rojo. Me ha hecho una pequeña cura, que es bastante, es una gran cura. Dios, eso me ha dolido. Mira la Lidia con su escudito. Qué bien pelea, enseñas. Vamos, Mónica, déjame ganarte ya. Ven aquí. Dios, lo que mete, me está costando más que al Duin. Se nota que no soy bueno con armas a dos manos. A mí dame un puñal, una espada, una mano, pero a dos manos no he mejorado, no he puesto talentos. Así que esta espada no es muy útil para mí, pero os la quería enseñar. Es una espada que me gustaría que me dejarais en los comentarios si sabéis cómo funciona, porque me he estado informando. Simplemente es eso. ¿Veis? Ahora, la espada está cargada. ¿Lo veis? Está roja. La tía no me ha dicho nada, pero si vemos el arma está exactamente igual. Daño 32, absorbe la vida, tal, tal, no pone nada más, nada distinto. No sé si es que mejora el daño y no se ve. Voy a ir a Carrera Blanca a matar a más gente para que veáis una cosa. Vale, si mato a más gente por aquí... Vale, y ahora... Vale, no lo ha dicho. A ver si mato a alguien más. Ven aquí. ¿En serio? Ven aquí, no corras. Ven aquí, no corras. Así que dejadme en la caja de los comentarios cómo se mejora esta espada. Bueno, los guardias para matarlos. Voy a tardar una hora. Vamos a usar la capa de invisibilidad. La invisibilidad que visteis en el otro vídeo es esta. Vamos, joder. Quedan... Ahora. Esta invisibilidad se consigue entregando la llave del gremio de asesinos. ¿Vale? La llave del gremio de asesinos. Perdón, del gremio de ladrones. La famosa llave que no se rompe. La famosa llave irrompible. Al entregarla... Voy a matar a este tío que es un pesado. Muy pesado. Está todo el día igual. Voy a esperar a que se me quite esto. Vale. Adiós. Venga. Y listo. ¿Ya está? Invisibilidad. Al entregar la llave os dan tres hechizos. Uno de los hechizos es la capa de las sombras de Nocturnal. Y es esta. Es una maravilla de invisibilidad. Bueno. Al grano. Que he estado probando muchas cosas. He probado a matar a un montón de gente. Voy a ver si puedo matar a alguien por aquí. Aunque los compañeros creo que son todos inmortales. Una mayoría. Bueno. La forja de los cielos. Si está el herrero. También es inmortal. Nah. Pasando de él. Aquí están. Estos de los compañeros. A ver si encuentro algún civil más por aquí. Que pesados. A ver. Antes morir. Que ir a la cárcel. Y es lo que os digo. He estado probando. Voy a matar a alguien más por aquí. A ver si me vuelve a decir algo. La susurradora. Susurradora. Vale. Tú misma. Raca. Adiós. Vale. Me sigue hablando. La tía. Vamos a matar a todos los que pueda. Teóricamente dice que hay que matar a compañeros. Y a gente próxima a ti. Pero es que ya he matado a Lidia. He matado a mi esposa. He matado a un montón de gente. Y sigue sin mejorar. Por lo que no entiendo muy bien. Qué es lo que tengo que hacer. Así que. Lo que yo os digo. Dejármelo en la caja de. En los comentarios. Si alguien sabe cómo se utiliza de espada. Y bueno. El que quiera saber cómo se utiliza. Cómo se mejora. Que lea los comentarios. Que seguramente alguien lo habrá posteado. Hoy quizás es un bug. Que me ha pasado. No tengo ni idea. Los niños inmortales del juego. Ni caso. Así que nada más chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y espero que me contestéis por aquí. Aquí. Alfa. Corto y cierro.